el fin de semana y que está vinculada, en este caso, al atletismo. Tenemos del otro lado de la línea a Alejandro Maldonado Casamajor, a nuestro especialista en la materia. Ale, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo viene la ciudad para recibir otro torneo destacado e importante este fin de semana, no? Dos, en el mismo fin de semana, la verdad que importante por todo lo que lleva, ¿no? Bueno, primero mañana, este sábado, con el campeonato nacional de marcha atlética, con el circuito costero, que no se hace en Mar del Plata, estaba revisando archivos y preguntando a la gente que sabe, más que yo, que tiene más años que yo, no se hace desde los Panamericanos del 95. Un circuito costero. En aquel momento se hizo yendo como para Camet, en la zona de ahí del sector norte de la ciudad, esta vez el circuito elegido, que tendrá un kilómetro y fue medido por un medidor oficial de World Athletic, de grado 2, grado B, perdón, Edgardo Pailos, que lo que hace es que el circuito sea certificado y sirva para sumar puntajes para eventos internacionales a todos los atletas que lo están buscando. Por eso tiene, además, de los atletas nacionales que van a venir a competir por el campeonato nacional, están invitados atletas de Brasil y de Chile que vinieron, y para eso también, producto de un gran trabajo en conjunto de la Confederación Argentina de Atletismo, la Secretaría de Deportes de la Nación, el ENAR y la gente de LENDER, más Sport Facility, que es la empresa que tiene el maratón, se ha podido conseguir que vengan, además de los jueces locales, dos jueces internacionales, una de Brasil, una de Bolivia, más el juez internacional de Argentina, que es el nivel de oro, la nueva denominación de World Athletic, que es Guillermo Vallejos, que sumó a los locales, entre los que me encuentro yo, hacen que lo que suceda en la competencia sea legal, o sea, los registros se puedan validar, así que va a ser un evento muy interesante, va a estar marchando Juan Manuel Cano, el dueño del récord argentino en 20 kilómetros, 20.000 metros, pista y 35 kilómetros, va a estar compitiendo en los 20 kilómetros, está fichado para un club de Mar del Trata, que es el CIMA, entrena bajo las órdenes de Alexis Zabot, acá en el mercatense Alexis Zabot, pero federativamente representa a Santiago del Estero, que es su lugar de residencia, él es tucumano, pero se crió y se forjó, se formó en Santiago del Estero, así que representará a Santiago del Estero, pero es el nombre más importante, el nombre más fuerte de la Argentina y va a dar presente en el campeonato nacional. Dentro de los invitados está Mateus de Liz Correa, que es un brasileño, joven él, que fue campeón sudamericano sub-23 en 2017, en los 20.000 metros en Guayaquil, en Ecuador, en el 2021, perdón. El campeón nacional chileno, Johan Melillán, la brasileña que fue campeona panamericana y sudamericana en 50 kilómetros, ahora baja a los 20, ya que la distancia de 50 dejó de existir. Nairda Rosa y la múltiple campeona chilena en distintas categorías y distancias, Anastasia Zanaka, son los nombres más importantes que se suman al evento, a su vez hay seis atletas más de Chile, cuatro en varones mayores, uno en mujeres mayores y uno en varones sub-18, que también van a ser sus primeras formas internacionales, así que son nombres a tener en cuenta. Junto a los nuestros, a los argentinos, como el chico de Tandil, Pedro de la Costa, que fue campeón recientemente, campeón nacional de la categoría U-20 en pista, ahora va a competir en ruta. Sebastián Julián y el chico de Santa Fe, en la categoría U-23, y los chicos de la U-18, William Arista y Ricardo Damián, son las mayores esperanzas de medallas para este certamen, que sin duda va a contar con la presencia de 100 atletas marchando, todos van a largar en simultáneo a las 14 horas, todas las categorías van a estar separadas, más allá de la animulación, por colores, para poder hacer más fácil la fiscalización, los mayores van a caminar 20 kilómetros, los mayores sub-23, los de la categoría U-20 y U-18, los varones 10 kilómetros, las mujeres U-20, 10 kilómetros, las mujeres U-18, junto con los varones U-16, 5 kilómetros, los varones U-14, 4 kilómetros, y las mujeres de la categoría U-16, U-14, y los máster varones y mujeres, van a ser 3 kilómetros, así que va a ser todo un desafío para toda la organización, tener a 100 atletas en el circuito en simultáneo, muy entretenido y algo muy vistoso para disfrutar en la costa, un evento que, como te digo, hace casi 28 años no se hace en ruta, sino que se venía haciendo siempre en la pista. Exactamente. Bueno, interesante propuesta, una de las que destacaste, y de las que, bueno, va a tener además el circuito costero, que siempre embecece todo lo que se pueda realizar, siempre eso acompaña un montón. ¿Y después? Después al día siguiente, bien tempranito, porque este es a las 2 de la tarde, el otro hay que madrugar, desde las 7 de la mañana, con el Maratón Ciudad de Mar del Plata, en la segunda oportunidad que se hace en este formato desdoblado, va a ser campeón nacional de maratón, los 42 kilómetros son campeón internacional, y después está la distancia de 21 kilómetros, que también es competitiva, y la de 10 kilómetros, que si bien la dicen participativa, yo más que decirle participativo, le diría de iniciación. Uno se testea en los 10 kilómetros, y después dice, bueno, busca un objetivo mayor, que puede ser un 21, y después de probarse en los 21, busca un 42, pero un 10 kilómetros no son participativos, no son iniciativos, porque sería la denominación correcta. Pero que tiene ese aliciente de ser también campeón nacional, y que también, al igual que el circuito de marcha, fue medido por el medidor Edgardo Pailos, lo cual, a todos los atletas argentinos de élite, que estén buscando puntos, los registros, le permiten sumar puntos, para eventos internacionales, pensando en los Juegos Panamericanos de Chile. Bien, bueno, no será un humor. Sí, obviamente que están, casi todos los deportistas, pensando en esta historia, ¿no? Es un año muy particular, porque es el año previo, a dar ese gran salto, y que ese gran salto, después te permita llegar a un Juego Olímpico, ¿no? De eso se trata. Claro, y además, bueno, en el caso del atletismo, tiene como algo más, está el Mundial de Pista, que vendría a regularizar, lo que es, ¿no? Porque en realidad, el año pasado, estuvo el Mundial en Oregon, pero el Mundial tendría que haber disputado en 2021, pero que la organización lo corrió, para que no se pise con los Juegos Olímpicos de Tokio, entonces, se pasó al 2022, y ya este, el 2023 de Budapest, ya regulariza, que sea cada año, año, año por medio, año impar, después va a ser en 2025, 2027, pero bueno, era la red, para no posponer los dos años, y dejar a los dos adultos, casi tres años, en el Mundial, desde el 2019 hasta el 2023, se decidió que Oregon, lo hicieron en 2022, y Budapest en 2023, así que también, para los candidatos argentinos, quizás más en el área de Pista y Campo, el circuito marplatense es muy duro, para lograr los índices al menos, sí para sumar puntos, pero los índices de dos horas nueve, dos horas ocho, en balones, y menos de dos horas veintinueve en mujeres, es muy duro, pensando en el cambiante del mundo, pero sí, permite que, que se sumen puntos, y que quizás, a la larga, te terminen, acomodando. Exactamente, bueno, viene, es tranquilo, de difusión ese tema, ¿no? No vi tan, tan estrendosamente, como cuando no se desdoblaba, y le metían todas las fichas al mismo, ¿no? Es como que, viene más tranquila la cosa. Viene, viene un poquito más tranquila, y además, tenemos presencia, porque no, no, no me alcanza, no, la marcha, es muy poco, ¿no? con el maratón, en fin, se va a dar muy aburrido, si no. Sí, si no, es muy sencillo, en Misiones, lejitos, en Posadas, se va a disputar, este sábado y domingo, el torneo ABP, Argentina, Brasil y Paraguay, que se pronunirá a los mejores atletas, de la categoría, sub 20, en Posadas, donde hay, 16 atletas, de la provincia de Buenos Aires, de los cuales, 5, son de Mar del Plata, Leonardo Guerrero, en los 5.000 metros, Manuel Rojas Landaguro, en los 5.000 y en los 3.000 metros, Joaquina Durá, en los 800, Ainhoa Roldán, que es nacida en la Obrería, pero que este año, se ha venido a radicar a Mar del Plata, en los 5.000 y en los 3.000 metros llanos, y Juana Zuberbuler, en los 800 y en los 1.500, para estar atento también, a lo que hagan estos chicos, que es el último evaluativo para ellos, para el sudamericano, desde su categoría, en Colombia, en Bogotá, Colombia, que es a finales de mayo, así que, va a ser un fin de semana, completo, con todo el abanico, como suele gustarme, para estar prendido en todos lados, ¿no? Sí, bueno, por suerte no tenés que ir a Posadas, que sería el colmo, en definitiva, pero bueno, el resto, sí, va a estar ahí, casi como un embajador turístico, Alejandro Maldonado, recibiendo a todo el mundo, ¿no? En la marcha, en lo que va a ser el maratón, bueno, allí siempre presente, y destacando todos estos puntos, que para el atletismo de Mar del Plata, por supuesto, son muy importantes, y que para la ciudad también, significa seguir, recibiendo eventos de primer nivel, en el ámbito, nacional e internacional, ¿después afloja un poco, o vas a seguir así, a este ritmo? Después, bueno, Mar del Plata, después tiene, el campeonato nacional, de la categoría U23, en, septiembre, creo que es, agosto, septiembre, y, el término, semana del mar, el 30 de septiembre, ya casi confirmado, y el primero de octubre, la última fecha, de los Grand Prix, por la Argentina, cierran los Grand Prix, en Mar del Plata, el primero de octubre, que es 15 días, bastantes, a que estén los Panamericanos, y que quizás tengamos, algunos atletas, no buscando la marca, porque quizás, ya estén cerrados, pero sí, ultimando detalles, no solo de Argentina, sino quizás también de la región, Brasil, Uruguay, hasta los mismos, de Chile, que puedan acercar, a competir en ese Grand Prix, que es el, el paso previo, 15 días después, 20 días después, van a estar, inaugurándose los Juegos Panamericanos, así que, va, va a ser un lindo, un lindo cierre de año, con, con muchas actividades, sin dudas, bueno, algo más, para agregar, como si eso fuera poco, no, bueno, el fin de semana pasado, se disputó el provincial, con, con cinco récords, cuatro récords de campeonato, y un récord provincial, que estuvo, en manos del doctor Oguillós, que fue lo, lo que dejó, el fin de semana pasado, de, de un certamen, que fue también, muy entretenido, y con, y con mucha gente, así que, fue el último evaluativo, de cara al, al nacional, que es, los primeros días de mayo, ahí en Concepción de Uruguay. Muy bien, bueno, como para darle, un cierre, a semejante cantidad, de información, en definitiva, bueno, que, que lo pases lindo, este fin de semana, Ale, el lunes, o martes, estaremos haciendo el repaso completo, como hacemos habitualmente. Dale, gracias Rodi, un abrazo, hasta luego. Bueno, Alejandro Maldonado, Casa Mejor, esto es lo que vamos a tener, en materia atlética, este fin de semana, campeonato nacional de marcha atlética, el sábado, por la tarde, y el domingo, bueno, una nueva versión, de este maratón, que, desdobló, la ciudad de Mar del Plata, decidió hacerlo así, uno en abril, y el otro, un poquito más cerca, de fin de año, en definitiva. Nos vamos a la pausa, 18, 16, la hora, en estos momentos,